Muchísimas gracias por sumarse a esta charla nombrada Experiencias en el Manejo Sitio Específico de la Nutrición de Cultivos y Fertilidad de Suelos a cargo del Ingeniero Agrónomo Mariano Javier Granatelli. A lo largo de la presentación nos pueden ir enviando las consultas que ustedes tengan usando el panel que van a tener a la derecha de sus pantallas y en base a la cantidad de preguntas que hayamos recibido y el tiempo que dispongamos, vamos a tratar de poder responder todas. Les recomendamos que lo vayan haciendo durante el transcurso de la presentación. Igualmente, si les llega a quedar alguna duda, pueden ir en el menú principal de la página del Congreso a la sección de asistentes y si los oradores están registrados en la plataforma, pueden iniciar ahí, chatear con ellos y hacerles la consulta directamente desde ahí. No olviden también pasar por el espacio Aprecid dentro del Hall Comercial, donde se realizan entrevistas en vivo a especialistas, especialmente al mediodía. También hay más información de los programas de institución y hay más contenido exclusivo para los asistentes al Congreso. Para seguir lo que está pasando del Congreso en las redes, se puede ver esto usando hashtag Congreso Aprecid. Y ya ahora, para ir cerrando, finalizando la introducción, les voy a presentar brevemente a Mariano para dar inicio a su presentación. Mariano Javier Granatelli es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña desde hace siete años como asesor técnico en el Departamento de Servicios Tecnológicos de la Secretaría General de ESA y como profesor asistente en la Cátedra de Maquinaria Agrícola en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, también en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora sí, ya los dejo con la presentación. Muchas gracias. Hola, buen día. Es un gusto para mí estar acá en un nuevo Congreso Aprecid. Mi nombre es Mariano Granatelli, soy ingeniero agrónomo y me desempeño como asesor agronómico en el Departamento de Servicios Tecnológicos de la Secretaría General de ESA. Mi trabajo es asistir a productores que buscan incorporar y optimizar técnicas y procesos en agricultura de precisión y herramientas que le permitan ser más eficientes y sustentables económica y ambientalmente. En esta ocasión les quiero compartir algunas experiencias en el manejo de sitio específico de la nutrición de cultivos y la fertilidad de suelos. Nosotros desde el Departamento hace más de 12 años que venimos trabajando en el diagnóstico, prescripción y aplicación de fertilizantes y enmiendas. Para este diagnóstico tenemos como base el uso de la medición de la electroconductividad con un equipo VERIS 3100 que nos permite diferenciar tipos de suelo o diferentes capacidades productivas de los ambientes dentro de un lote el cual cuantificamos mediante un muestreo intensivo, analizando una muestra a 3 hectáreas y media de la cual se analizan unas 23 determinaciones o variables de suelo clasificadas en 3 categorías aquellas limitantes para la producción como ser sodicidad o salinidad de suelo variables de calidad como materia orgánica y saturación de bases y la deficiencia de macro y micronutrientes. Además desde hace algunos años incorporamos este nuevo sensor SOILOPTIC que aún no estamos probando este sensor mediante la lectura de la radiación gamma que emite el suelo nos permite mejorar la definición de los mapas de las variables de suelo que normalmente las hacemos por interpolación para darle un poco más de precisión al diagnóstico y a las recomendaciones. Una de las principales deficiencias que estamos encontrando mediante este tipo de trabajos es deficiencias de fósforo, esto es un caso puntual de un campo de las siembras propias de la empresa donde producto de comenzar a trabajar con este diagnóstico en el año 2013 vemos una fuerte deficiencia de fósforo con más del 80% de la superficie del lote por debajo de las 10 partes por millón. La estrategia que adopta en este momento la empresa es la de intentar reconstruir el fósforo y basándonos en los umbrales de respuesta que hay calibrados para la Argentina principalmente para suelos aplustores como los que tenemos en el centro y sur de Córdoba se decidió como objetivo nivelar este lote a 15 partes por millón y de esta forma estar parados aproximadamente en un 95% de rendimiento relativo tanto en soja como en maíz. Para eso se construyó una prescripción de aplicación variable en este caso de fosfato monoamónico se usaron alrededor de 103 kilos en promedio por hectárea con zonas con mayor dosis y zonas con dosis cero y a modo de poder comparar esta nueva estrategia a lo largo de los años con lo que normalmente se venía haciendo en este campo que era la aplicación de fertilizantes arrancadores, mezclas químicas a la siembra se dejaron dos franjas testigos sin aplicación. Luego de la aplicación y luego de la cosecha del primer año y con la idea de mantener o realizar el mantenimiento de estas 15 partes por millón, se toma el mapa de cosecha, se calcula la tasa de extracción de fósforo del cultivo y se vuelve a construir una nueva prescripción para mantener esos niveles en 15 partes por millón. Este trabajo lo venimos haciendo las últimas 6-7 campañas en este lote y en otros campos de producción de AGD actualmente están alrededor de unas 80.000 hectáreas bajo este tipo de manejo y puntualmente en este lote lo que fuimos evaluando es la diferencia en productividad entre los sitios aplicados y los sitios con el manejo habitual del campo. Como se puede ver ahí en este mapa de rendimiento de la segunda campaña evaluada ya se evidencian las diferencias productivas. Cuando analizamos todas estas campañas vemos una muy buena respuesta productiva en rendimiento tanto para soja como para maíz, con mínimos de 165 kilos de respuesta en una campaña muy seca como la 17-18 y máximos de 1.400 kilos de maíz en la campaña 18-19. El acumulado que tenemos hasta la fecha en diferencia de producción son unos 3.800 kilos en 6 campañas lo que a costos actuales nos representa un beneficio neto de unos 197 dólares por hectárea a lo largo de estos años. Esto nos da un promedio de unos 33 dólares por hectárea por año de ganancia con este método de reconstrucción del fósforo del suelo. Ahora bien, ¿qué pasó justamente con los niveles en el suelo si hemos logrado nuestro objetivo? Esa era la foto en el año 2013. En el año 2019 volvimos a chequear los mismos puntos de maestreo y nos encontramos con el objetivo cumplido, pasar de 10 partes por millón en promedio que era lo que tenía el lote, a las 15.45 partes por millón en promedio que tenemos al día de hoy. Si este análisis lo separamos en dos y analizamos por un lado aquellos sitios que en el año 2013 estaban por debajo del umbral de 15 partes por millón vemos que el promedio en ese entonces era alrededor de 7 y hoy estamos muy próximos a 15 partes por millón que era el objetivo. Y aquellas zonas por encima de 15 partes por millón que en una primera aplicación de reconstrucción la dosis fue cero porque ya estábamos por encima del umbral también notamos en el año 2019 un incremento en la cantidad de fósforo disponible en el suelo. Esto asumimos que puede deberse a que los valores utilizados de tablas para calcular la extracción por los cultivos son un poco superiores a lo que realmente se exporta por lo tanto a partir de esta campaña empezamos a realizar muestreos o análisis del contenido de fósforo en grano para ajustar estas dosis. Cuando analizamos los sitios que no fueron manejados con la reconstrucción sino con el método actual de manejo del campo lo que vemos que no hubo un cambio a lo largo de estas seis campañas entre el muestreo realizado en 2013 y el muestreo realizado en 2019 más allá de que el aporte que se hace como fertilizante no es suficiente para cubrir la extracción de los cultivos. Lo que consideramos es que el suelo ha llegado ciertamente a un estado de equilibrio donde no hay un descenso mayor en las concentraciones de fósforo hipónico. En el caso de nitrógeno venimos trabajando con ensayos en franjas con dosis creciente cruzando ambientes para poder obtener las curvas de calibración o las curvas de respuesta en cada uno de ellos buscando las dosis óptimas en cada sitio. Esto lo hacemos en conjunto con variaciones en las densidades de siembra para optimizar ambos nutrientes. En este caso vemos que para el ambiente bajo, o sea el de alta potencial productivo, la mejor respuesta y margen económico lo obtenemos con 90.000 plantas y 300 kilos de fertilizante. Por el lado del SIN, en este gráfico se pueden ver los valores de cada uno de los puntos de muestreo en este lote que venimos analizando. Los umbrales que sugiere la bibliografía y algunos autores en Argentina es de una parte por millón cuando el análisis se hace con el extractante de DTPA. En nuestro laboratorio se utiliza la técnica de Meritz III donde los autores para Argentina establecieron rangos críticos entre uno y dos partes por millón. De esta forma vemos que en este lote particular más del 90% de las muestras están por debajo de este umbral crítico. En función de esto, desde el año 2013 venimos trabajando con el uso de arrancadores que tengan SIN en su composición. Además se utilizan productos aplicados a la semilla y en algunos casos productos foliares. En cada uno de estos tipos de fuentes hemos encontrado respuestas a la aplicación de SIN en lotes deficitarios. Incluso en algunos sitios con la deficiencia muy marcada hemos encontrado respuestas al uso de dos fuentes en conjunto. Por ejemplo, a la semilla más un arrancador o un arrancador más una mezcla o una aplicación foliar. Ahora bien, ¿qué sucedió con las demás variables de suelo? En el caso del pH vemos que tuvimos una disminución de 0,53 unidades. Hoy el lote tiene en promedio valores de pH de 6 lo que nos sitúa en un umbral por debajo del cual comenzamos a tener severas deficiencias en la disponibilidad de algunos macro y micronutrientes. En cuanto a las bases vemos una disminución principalmente en las concentraciones de magnesio y potasio no así en calcio. Esta diferencia pensamos que puede estar atribuida a que los fertilizantes nitrogenados que utilizamos tienen calcio en su composición y superan las dosis a las tasas de extracción de los cultivos sembrados. En cuanto al boro es un nutriente que lo estamos detectando en valores críticos principalmente en la zona centro y sur de Córdoba también evaluamos una continua disminución campaña tras campaña producto de los desbalances o los balances negativos que está teniendo este nutriente. Volviendo al tema del potasio esta campaña un lote nuevo que ingresó en producción y en diagnóstico en la empresa pudimos detectar algunos sitios con valores críticos de este nutriente algunos autores hablan en Argentina de rangos críticos de entre 120 y 200 partes por millón en este caso estamos parados en 165 partes por millón en este sitio en particular lo que nos enciende la luz de alarma para empezar a seguir más de cerca esta problemática y empezar a probar algunas estrategias de fertilización y ver qué respuesta tiene en los principales cultivos de las siempes. Bueno, para finalizar algunas consideraciones que me gustaría resaltar primero la importancia de poder contar con un correcto diagnóstico y de precisión intentar diferenciar zonas no una muestra compuesta por lote segundo que es posible adoptar estrategias rentables de reconstrucción y mantenimiento de fósforo hemos visto que hay respuestas económicas y esto es muy bueno para los niveles nutricionales del suelo el uso de la dosis variable como herramienta fundamental para un manejo eficiente de fertilizantes esto es una técnica clave en los manejos de fertilización y en estos planteos hoy en día y por último prestar atención a la concentración de bases y a micronutrientes principalmente las bases por estos temas que estamos viendo en disminuciones en los pH o en los valores de pH del suelo que en su gran mayoría están asociados a pérdida de cationes y seguir muy de cerca lo que pasa con los micronutrientes principalmente zinc boro y como les mencionaba recién no descartar el potasio muy bien muchas gracias y ahí tienen en pantalla mi contacto por cualquier consulta o sugerencia y quedo abierta a las preguntas que puedan surgir en el intercambio muchas gracias muchísimas gracias Mariano por la presentación la verdad que buenísimo como cómo están poniendo en práctica en el campo toda esta información todo esto de manejo por ambientes y además sí, se nota o sea voy bien bien a la parte práctica cómo la están realizando y o sea la primera pregunta que tengo es o sea me imagino que están trabajando en bastantes zonas con tu grupo ¿cuáles son las principales variables o características que lo están haciendo a un mismo lote decir bueno a ver lo tengo que manejar por diferentes ambientes sé que nombraste algo fósforo zinc ¿qué otras cosas están viendo para separar ambientes? Sí principalmente es una cuestión de mejora en la eficiencia de uso de insumos y en la mejora de eficiencia productiva ahí en la presentación hacemos mucho hincapié en fósforo porque principalmente como producto de los diagnósticos que hacemos es la principal limitante o el principal nutriente limitante que estamos encontrando principalmente acá en la provincia de Córdoba es por eso que una de las primeras estrategias o una de las primeras variables con las que empezamos a trabajar es con la recuperación y la reestructuración del fósforo en el suelo y bueno estos son los resultados un poco que nos viene dando esto también va de la mano principalmente de la dosis variables en semillas en maíz y el manejo de la de la fertilización nitrogenada también variable y acompañando al nivel productivo de caro y en el tema de esto o sea que vi que mostrabas curvas con diferentes respuestas al nitrógeno ¿qué característica tenían estos dos ambientes o están viendo para decir bueno a ver estos ambientes tienen más respuesta o menos o sea en base a qué dato sí básicamente el nitrógeno es un nutriente rendimiento dependiente por lo tanto lo que estamos buscando lo que estamos llevando a cabo son este tipo de ensayos en distintas zonas tanto sea en el sur centro de Córdoba también en el norte del país lo que buscamos es tratar de optimizar el uso de nitrógeno la dosis necesaria para cada sitio del lote como les mostré ahí en los gráficos esto también va acompañado de la en ensayos de nitrógeno por densidad para tratar de buscar la mejor combinación de densidad de semilla de maíz y dosis de nitrógeno esto no es lo mismo para todas las zonas es por eso que tenemos varios ensayos en varios sitios lo que tratamos de buscar es ajustar lote a lote la dosis de semilla y la dosis de nitrógeno obviamente esto es muy dependiente en cuanto al año hay mucha variabilidad en la cantidad de lluvias anuales y también hay mucha variabilidad entre híbridos no todos responden de la misma forma por lo que tratamos de replicarlos todos los años para tratar de buscar algún punto intermedio o algún valor base ajustado a cada sitio a cada ambiente y después en función de cómo viene la campaña tratar de regular hacia adelante o hacia atrás esa dosis de nitrógeno y esa cantidad de semilla que se aplica buenísimo sí además me imagino que todos los ambientes todos los lotes vienen con una historia distinta y bueno esto de ajustar genotipo por manejo por ambiente la verdad que tiene su complejidad exactamente no es algo sencillo pero con el trabajo en equipo que estamos haciendo con los encargados de cada zona los responsables de cada campo la idea es coordinar e ir buscando la mejor combinación y la mejor ecuación que se adecue a cada a cada campo y a cada lote ¿están usando imágenes satelitales para complementar esto los datos que contienen de la rastra VERIS o no lo ven necesario se están usando principalmente para lo que es monitoreo y por ahí seguimiento del lote y del cultivo de todas formas las decisiones principales se toman previo a la siembra en función del potencial productivo que uno espera para el lote en función de cómo uno evalúa que viene el año y en función de las diferencias productivas que tiene cada lote ya se decide previamente una dosis de aplicación después en función de cómo marcha el año esas dosis se pueden reajustar hacia adelante o hacia atrás como te decía y para complementar generalmente hay una diferencia en manejo en cuanto a las aplicaciones que se hacen principalmente en lo que son maíces tempranos y maíces tardíos maíz temprano te da un poco más de ventana para entrar dos veces aplicar hacer una aplicación a la siembra y volver a entrar en un estadio vegetativo un B6 B7 en cambio los maíces tardíos que tienen un crecimiento un poco más explosivo donde la logística también aprieta un poco en esa época del año las aplicaciones se hacen generalmente previo a la siembra o post siembra y se va con la dosis completa en ese momento entonces cuando tenemos una ventana un poco más de ajuste en la siembra temprana y acá a ver cómo el mapa de rendimiento es clave para recomendar la dosis de nitrógeno según la extracción o sea uno necesita saber cuánto rendimiento va a tener cada ambiente para lo que está naciendo y para contrastar especialmente manejos cómo garantizan de que los mapas de rendimiento son confiables o sea yo soy productor caigo cómo me aseguran de que el mapa que hice es bueno sí ahí en la pregunta vos mencionás el nitrógeno quizás eso es un poco más importante también para lo que es reposición de fósforo sí perdón para fósforo sí capaz que para fósforo bien sí en ese caso se trabaja muy de cerca con los contratistas de cosecha principalmente tratando de armar no es una tarea fácil nos ha llevado unos años acomodarnos y tratar de coordinar y trabajar bien bien con ellos hoy nos sigue costando un poco este tema pero como dice la pregunta es clave desde nuestro aspecto lo que hacemos es tratar de trabajar muy de cerca con los contratistas apoyarlos tratar de acompañarlos asesorar a sus a sus maquinistas para que para que estén atrás y puedan lograr un mapa de rendimiento confiable enseñándoles a calibrarlo mostrándoles cuáles son los beneficios de tener una buena calibración y finalmente siempre se hace una pequeña corrección en función de la producción real del lote y lo que da el mapa de rendimiento siempre hay una pequeña variación entre lo que mide la máquina y lo que sale realmente del campo eso se ajusta para poder calcular de la manera más precisa la extracción de fósforo de ese lote y después nombrabas esto de que están viendo muchos lotes que están abajo de los umbrales en zinc y que están trabajando con aplicaciones ya en el suelo y también con foliares no sé si nos podés compartir datos de niveles de respuesta en kilos en aplicaciones en suelo en aplicaciones foliares sobre todo por zinc y también por bolo sí en cuanto a zinc tenemos algunos ensayos yo no los no los mostré ahí las respuestas van no son muy grandes como como en en productos como nitrógeno es un microelemento donde los los incrementos en productividad son un poco más acotados pero hay respuestas de 200 300 400 500 kilos en algunos ensayos puntuales hay un poco más algunos kilos más de respuesta a la aplicación lo que venimos haciendo o lo que nos hemos propuesto como como departamento es aplicarle a todos los lotes que van con gramíneas sea maíz o trigo alguna dosis de zinc se están usando principalmente como les comentaba en la presentación productos a la siembra mezclas químicas que en su composición tengan zinc en otros casos se usan productos aplicados a la semilla y en algunos casos en lotes muy deficientes donde por ahí la concentración que tiene el fertilizante que se usa a la siembra no es mucha se lo complementa con una aplicación a semilla generalmente en los ensayos que hemos hecho en las últimas campañas siempre vemos alguna respuesta a la aplicación de zinc donde es más errático por ahí es en la aplicación apilada es decir aplicar algo a la semilla más un arrancador o un arrancador más un foliar en esos casos las respuestas que hemos tenido fueron un poco más variables pero siempre hay un plus de rendimiento con la aplicación de zinc así que se tomó como decisión a nivel departamento como estrategia acompañar siempre a lo que es gramíneas ya sea maíz o trigo con algo de zinc aplicado con algunas de estas fuentes que te menciono en cuanto a boro perdón eso es algo que nos queda pendiente por empezar a trabajar esta campaña lo venimos viendo como deficiente como les mostraba ahí en la presentación esta campaña tenemos planificado algunos ensayos para empezar a probarlo fundamentalmente en soja buenísimo en estos nutrientes si no se ve uno no lo ve en su lote hoy seguramente si no está fertilizando consigo con boro tenemos dos años cinco años siete que lo vamos a terminar también bien exactamente me parece que tiene un poco más exactamente ¿cómo balancean el esfuerzo de muestreros versus la precisión de los mismos? o sea esto sería cantidad de sus muestras o piques por punto de la grilla de muestreo si yo les mostraba ahí un poco cómo es el trabajo en muestreo la intensidad que usamos que es la que nos dio un mejor ajuste en cuanto a costo y calidad del diagnóstico es una muestra cada tres hectáreas y media aproximadamente esa muestra es una muestra compuesta que está conformada entre 10 a 15 piques alrededor de ese punto o de ese sitio que señalamos para el muestreo esa es la esa es la intensidad de muestreo y esa es la cantidad de submuestras que componen cada uno de esos puntos buenísimo gracias y o sea esto ya ustedes como a nivel servicio sienten que los productores se están involucrando en la reposición de fósforo y en su diagnóstico sí creo que lo que venimos viendo es que en los últimos años se está tomando un poco más de conciencia en esto se está adoptando cada vez más no solamente el diagnóstico tener la la iniciativa de ver cómo está cómo es la condición de su lote cómo es la condición de su campo sino que ya hay una preocupación cada vez más creciente por intentar levantar los niveles de fósforo tratar de recuperar un poco la fertilidad del suelo y creo que está la vista que es recomendable desde el punto de vista ambiental porque estamos cuidando recursos principalmente el suelo en este caso y desde el punto de vista económico estamos viendo que hay retribución incluso en productividad es por eso que hoy también tenemos tantas hectáreas bajo este esquema de trabajo hoy estamos superando las 80.000 hectáreas dentro de la empresa entre campos propios y alquilados con este esquema de reconstrucción del fósforo del suelo y mantenimiento en línea con esto o sea recomiendan alguna fuente de fósforo específica para la reconstrucción y mantenimiento o sea están teniendo alguna respuesta mayor con alguna fuente no esto generalmente como lo pensamos desde el punto de vista de una fertilización a la rotación una fertilización hacia el suelo generalmente lo que usamos y lo que recomendamos es utilizar en este caso la fuente de fósforo más económica al momento de adquirir el fertilizante son aplicaciones que se hacen en el invierno en una época un poco más descontracturada más descomprimida de trabajo y justamente como son aplicaciones y fertilizaciones pensadas en la rotación pensadas al suelo lo que buscamos es aportar fósforo y generalmente utilizamos la fuente de fósforo más económica no obstante siempre acompañamos a cada cultivo con una dosis de fertilizante generalmente mezclas químicas como te decía tratando de balancear un poco lo que es fósforo aportar azufre aportar zinc en la siembra tanto de maíz como de soja está buenísimo es prioritario siempre la dosis la cantidad del elemento termina siendo una relevancia muy importante y bueno después hay que hablar de la forma la fuente en ese caso me parece que la fuente es más crucial cuando lo pensamos desde el punto de vista del producto aplicado a la siembra un producto que tenga buena disponibilidad para que le aproveche el cultivo que genere ese efecto arrancador que uno busca y en las aplicaciones del invierno con un producto un poco más más genérico y en línea con esto del manejo de los fertilizantes en general están haciendo las las fertilizaciones de forma incorporada o superficial se me ocurre por un lado por nitrógeno y por el otro con fósforo sí por el lado del fósforo todas estas aplicaciones de reconstrucción y de reposición de los traídos por la cosecha se hacen alboleos una aplicación en cobertura completa y bueno después las aplicaciones de los productos que van a siembra en ese caso siguen incorporados y en la fertilización con nitrógeno mayormente se usan productos alboleos se aplica todo alboleos en algunos casos particulares hay aplicaciones de productos a la siembra incorporados pero te diría que más del 80% de la superficie la aplicación es alboleo nos da un poco más de capacidad operativa descomprimimos un poco la logística de la siembra no la cargamos tanto en fertilizante y tratamos de usar productos con baja o nula volatilización y acá nos preguntan si nos podés mencionar algunos productos que estén utilizando como zinc de tratamiento de semilla si tenés alguno para recomendar si hay muchos particularmente estamos trabajando en esos casos con la línea de Yara de Procim en semilla después bueno hay varias mezclas químicas en lo que es granulados a la siembra y para reconstrucción de fósforo hasta el umbral que nombrabas esto de 15 ¿cuánto tiempo tarda en recuperar la inversión? si ustedes como lo veían ahí en la presentación va a depender bastante por lo que venimos viendo de de cómo venga el año en ese campo en particular de cómo venga las lluvias porque hay que es una aplicación que se hace el voleo tiene que incorporarse el suelo tenemos casos específicos que no los mostré yo acá pero en algún lote particular bajo riego con una aplicación de fósforo sobre un trigo en macollaje la aplicación que se hizo muy a mitad de año tarde porque por una cuestión logística llegamos tarde a la aplicación y empezamos a ver respuestas directamente en ese cultivo respuestas contundentes a la aplicación versus no aplicar o sea que en pocos meses ya tenemos ganancia con lotes que están muy deficientes de fósforo yo ahí les mostraba un poco el beneficio que tuvimos a lo largo en un campo en particular a lo largo de 6-7 campañas y nos da un beneficio neto es decir pagamos la inversión en diagnóstico pagamos la inversión en aplicación y en fertilizante y nos queda una ganancia de aproximadamente 33 dólares por hectárea a valores de hoy y por el tema ya yendo a pH las correcciones de pH son estables en el tiempo en cuanto a correcciones de pH yo les mostré básicamente los diagnósticos que estamos haciendo no nos hemos metido aún en el trabajo de la recuperación o de tratar de levantar esos niveles de pH lo que estamos viendo es que vienen bajando igual como están anunciando algunas investigaciones de INTA en los últimos años producto principalmente de esa tasa de extracción que tenemos principalmente de base calcio magnesio vemos que están descendiendo en la actualidad todavía no hemos empezado a trabajar en tema pH en reconstruir si lo tenemos en mente y no va a faltar muchas más campañas para que empecemos a hacer algunas pruebas al respecto pero lo venimos viendo lo venimos diagnosticando lo tenemos en cuenta y creo que a partir de la próxima campaña ya vamos a empezar con algunos trabajos específicos para para probar distintos distintas enmiendas y ver la respuesta del suelo y la respuesta de los cultivos principalmente y en este es importante no solo ver en el primer uno aplica el ambiente y verlo en el primer cultivo y hacer los números en eso sino ya pensar en un ciclo con la rotación y en varios cultivos ver las respuestas acumuladas capaz que el primer año no se ve pero el segundo se ve en un par de quintales el otro otro y bueno ahí es exactamente yo creo que son en este caso el pH junto con el fósforo como hablábamos recién son todos son todas estrategias o procesos de trabajo a largo plazo como te decía en el esquema que tenemos de fósforo es un trabajo a largo plazo de fertilización del suelo y fertilización a la rotación no es algo que lo hacemos buscando una rentabilidad en el corto plazo inmediatamente de la campaña si bien la hemos visto que la tenemos y la hemos obtenido pero es un trabajo pensado más a largo plazo y ver ese efecto acumulado que tenemos en producción en crecimiento en producción y en estabilidad a lo largo de las campanas y después de los micronutrientes un poco más general o sea ¿cuáles crees que comienzan a ser los más limitantes? un poco nombraste pero capaz que por lo que recalcaron si principalmente el zinc hoy en día es el micronutriente más limitante que estamos viendo desde hace ya varias campañas atrás hace algunos años empezamos a ver estas deficiencias que yo les mostraba en boro que si bien es un nutriente bastante móvil en el suelo pero lo vemos ateladamente en valores por debajo de los umbrales que se plantean en alguna bibliografía me parece que esos dos son los principales por lo menos es lo que venimos viendo hasta ahora y donde nos estamos proponiendo empezar a trabajar y ver qué respuesta tenemos al manejo y a la y a la aplicación de estos nutrientes buenísimo gracias Mariano y ya la última pregunta para antes de cerrar el panel hubo hubo varias que iban orientadas a cuántos sí cuál es el costo del servicio de diagnóstico o si quiero ambientar mi lote cómo hacerlo yo más que todo para contarles a dónde se podrían contactar con vos o con el grupo para poder en todo caso presupuestarlo sí hoy tenemos puntos de recepción en varios lugares del país generalmente lo que sugerimos es que se acerquen alguna de las oficinas comerciales de AGD hay en varios puntos de la provincia de Córdoba y en otras provincias también y si no yo los invito directamente a que se contacten aquí dentro del congreso está mi contacto tenemos un espacio con un estándar donde nos pueden contactar y bueno podemos generar alguna reunión alguna charla y creo que lo más interesante intercambiar por ahí un poco de experiencias de los más ricos en todo esto buenísimo gracias Mariano por la invitación cualquiera entonces lo puede buscar a Mariano en la sección de asistentes o si no entrar en la parte del call comercial y buscarlo por ahí así que Mariano te agradecemos agradecemos también a toda la audiencia y bueno nos estamos viendo en la siguiente charla muchísimas gracias bueno gracias Alejo gracias a Precid a Maxi a Andrés que están ahí en los controles y bueno y felicitarlos a Precid porque más allá de esta experiencia que estamos viendo este año complicado han podido llevar adelante un congreso de la mejor manera buenísimo gracias gracias